Durante este verano 2023, las Copas Interbarrios de Fútbol se han reafirmado como la acción recreativa de mayor aceptación entre los jóvenes del municipio de Campechuela. Tenemos tres Copas de Fútbol, comenzando con la del Estadio 26 de Diciembre, Consejo Popular Campechuela II, la otra en el Estadio Omar Fernández, Consejo Popular Ceiba Hueca, y la tercera en el Estadio Emilio Vargas, Consejo Popular San Ramón. De estas Copas podemos decir que es la mayor atracción que tenemos hoy en día para los jóvenes. Comenzando a las 5 de la tarde, tienen gran aceptación, contando cada una con 6 equipos. Y se ve mediante las encuestas realizadas en los diferentes consejos populares, que es una de las mayores atracciones que tenemos en la etapa veraniega. También tenemos la Copa de Béisbol en el Consejo Popular de Cieneguilla, Consejo Planturquino. Contamos con la Copa de Béisbol en el Ají, Consejo Popular La Gloria. Estas competiciones contribuyen además al desarrollo de estas disciplinas deportivas en el territorio, donde se aseguran las condiciones indispensables para que la actividad física esté a la altura de este verano 2023. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Nengua.